El Díctame en un Life El Díctame en un Life El día 12 de agosto, en el marco del Día Internacional de la Juventud, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, nos hizo entrega del Premio Nacional de la Juventud en la categoría Protección al Medio Ambiente. Bueno, el Instituto Mexicano de la Juventud anualmente publica una convocatoria en el cual convoca a jóvenes mexicanos, en el cual están destacando en diversas áreas o ámbitos de la sociedad en el que con su trayectoria y con su labor estén demostrando cambios dentro del entorno donde se desenvuelven. Y bueno, fue como decidimos que ya en el quinto año de trabajo de Somos Más Decididos, pues que era una oportunidad de visualizar que el trabajo estaba yendo por buen camino, decidimos ser partícipes al concluir la convocatoria. Mencionaron que 950 jóvenes aplicaron para esta convocatoria, de los cuales 453 fueron validados. Y después de un proceso en el cual, bueno, se instaló un consejo de premiación y hubo evaluadores de acuerdo a los temas, porque bueno, iban desde temas académicos, de ciencia y tecnología, protección al medio ambiente, compromiso social, así sucesivamente 10 categorías que fueron las que estaban publicadas dentro de la convocatoria, pues Somos Más Decididos fue una de esas 17 galardonados con este máximo reconocimiento público que el gobierno federal entrega a jóvenes que estén realizando labor por su entorno. Bien, ¿en este caso dentro de qué categoría fue? Ah, me decías medio ambiente. Así es. ¿Por el proyecto cuál de ellos? Bueno, en sí ha sido pues todo el recorrido de Somos Más Decididos en el tema de educación ambiental, liderazgo juvenil y gestión social, que fue desde que empezamos con la recolección del Tetrabric y que posteriormente íbamos a forrar casas en el Valle de Perot, en la Sierra de Somolica, como nuestras estrategias de educación ambiental, pues gracias a la apertura que hemos tenido en diferentes escuelas, desde preescolares hasta universidades, pues dieron lugar a la estrategia que hoy en día estamos trabajando con la recolección del aceite usado de cocina. Entonces, pues tendría siendo pues el reconocimiento a toda la gente que se ha sumado a esta labor tan importante para nosotros y que bueno, si bien pues yo tuve la idea, pues muchos más estuvieron convencidos que esa idea podía ser una realidad. Claro, más que es un impulso, es un orgullo, bueno, ser amigo, compañero en los proyectos como lo es el aceite usado de cocina, la recolección. Y bueno, cuando nos dijo de la noticia de que había ganado el premio, bueno, yo no me la creía. Y aparte de que pues anteriormente cuando se metió la documentación para aplicar en esa categoría, pues prometió, bueno, si salimos ganadores, pues tú vas a ser el primero que te voy a invitar para ir a conocer a Peña Nieto. Y bueno, fue un orgullo, un honor estar ahí en ese recinto. Pues ver la magnitud de todo el evento, la verdad cuando subió, bueno, cuando pasó ahí frente al presidente, a que le entregara el reconocimiento, pues la verdad me sentí muy orgulloso. Aparte de pues todo el trabajo que sé que ella ha hecho desde los cinco años que ella lleva en la asociación y saber que, bueno, estaba también siendo parte de eso, ¿no? Y que muchos de los jóvenes que también están ahí en XMETLAWACOM, pues que deben de sentirse orgullosos de pertenecer a este proyecto, a esta asociación y que, bueno, esto nos va a permitir seguir trabajando más por el bienestar de los jóvenes y, bueno, a través de diferentes más proyectos. Pues la verdad, ni yo me creía que había ganado el premio. Fue una emoción, pues muy, fue algo que jamás había sentido. Creo que fue, creo que es uno de los días más especiales de mi vida y no por el hecho de que la presidenta haya entregado este reconocimiento, sino simplemente por el hecho de saber que lo que estábamos haciendo iba por buen camino, que mucha gente desde hace tiempo atrás nos decía que para qué hacíamos esto, que perdíamos el tiempo, que solamente eran puras locuras, que no era nada planeado, pues tantas cosas negativas que en lugar de reconocer lo bueno que estábamos haciendo, siempre era ver lo malo, el ver la indiferencia de la gente por las causas sociales, ver la apatía de los jóvenes por involucrarse en actividades sociales, la excesiva burocracia que existe para poder desarrollar cualquier tipo de proyectos, pues es cuando te das cuenta de que a pesar de todas las dificultades, pues hubo un aliciente que creo que era la amistad que teníamos entre todos, que a pesar de que por ejemplo a Félix yo lo conocí por otro amigo y que después el mejor amigo de otro amigo está involucrado y como que todo sea, no es como buscar ser los mejores, sino simplemente era una cadena de amigos y que poco a poco entre nosotros estábamos convencidos que si entre nosotros no nos ayudábamos y si nosotros no creíamos en nosotros mismos, nadie más lo iba a hacer. Entonces, pues ¿qué sigue para Somos Más Decididos? Pues creo que esta es una motivación, no es el momento de zancarse y de decir pues todo está bien y pues vamos a aprovechar el hecho de lo que representa este premio, sino ir más allá, seguir mostrándole a los jóvenes que sí se pueden hacer las cosas, que bueno yo tengo 22 años y pude lograr esto cuando vi que había jóvenes de 15 años que recibieron este reconocimiento, yo dije bueno, ¿qué hice en los últimos 7 años? Que jóvenes de 15 ya estaban recibiendo el premio nacional de la juventud. Entonces creo que es una oportunidad muy grande para seguir impulsando a jóvenes que se sientan identificados con nuestra causa, que no es la causa de Alejandra, de Félix, de Paco, de Tao, no es la causa que nos está uniendo como veracruzanos, de que vean cómo la educación ambiental sí es un aliciente para la participación ciudadana y creo que eso es lo más importante pues que hemos visto en esta labor y de repente teníamos inundadas nuestras redes sociales, nuestros teléfonos de felicitaciones y de comentarios positivos que dijimos bueno, pues aquí está el resultado de todos esos sacrificios, de las desveladas, de las lágrimas, de los enojos, de los corajes, todo ahí se va viendo pero creo que esa es la mayor satisfacción que uno va obteniendo en la vida. Bueno, nos entregaron una medalla grabada del gobierno federal en el cual mencionan premio nacional de la juventud 2015 y acompañada de una roseta, así mismo pues quien encabezó pues el premio propiamente es el Instituto Mexicano de la Juventud que depende directamente de la Secretaría de Desarrollo Social, pues tuvimos la oportunidad de convivir con la secretaria de Rosario Robles en el cual tanto ella como el director José Manuel Romero pues nos dieron la total apertura para respaldar futuros proyectos porque bueno a esto que estamos logrando pues viene pues una proyección internacional muy importante, viajes que estamos pensando realizar, Félix está próximo a ver si es resultado de un taller de emprendedores sociales en Costa Rica, en la escuela de negocios más importante de Centroamérica, otros más ya fuimos seleccionados para participar en los foros de juventud de la UNESCO en París, entonces creo que es el momento, eso es lo que seguir proyectando y que vean como en Veracruz pasan cosas buenas, que también los jóvenes tenemos esa actitud y ese compromiso y sobre todo la dedicación de hacer que las cosas sean diferentes. Bueno yo hace unas horas escribí algo sobre Alejandra que me agradeció sobre que la había podido acompañar y anteriormente pensaba, me decía yo mismo, bueno porque Dios no me puso antes en el camino de Alejandra, pero pues hoy en día puedo decir que me puso en el momento correcto, en la hora y que lo único que nos queda es seguir impulsando los proyectos, seguir haciendo más amistades, seguir involucrando más a los jóvenes y bueno, seguir viendo más resultados. Bueno, de hecho esta postulación fue respaldada por el periódico El Dictamen, por la Universidad del Valle de México a través del corporativo de Red Laureate, así como también el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México por la incidencia en políticas públicas, entonces bueno, tres instituciones de diferentes ámbitos fueron quienes respaldaron este trabajo y bueno, creo que es la oportunidad para agradecer esa confianza como decía, porque bueno, muchas personas se acercan y muchos tienen ideas, pero las realidades y los resultados son cosas que creo que nos han caracterizado y que lo va a seguir siendo porque tenemos que seguir, que vean que uno no está trabajando por el resultado, perdón más bien por este tipo de reconocimientos, sino que lo estamos haciendo por convicción propia y voluntariamente sobre todo, porque mucha gente piensa que esta labor que estamos haciendo nos pagan o que tenemos algún sueldo y luego hasta los zapatos rotos, tenemos hasta los pantalones y sufriendo de que tenemos que ver cómo lo hacemos porque sabemos que eso es parte del show, ¿no? Y que después nos tocó una ocasión cuando entregamos lentes en Carros de Carrillo porque ganamos otro premio y decidimos donar íntegramente ese dinero para los lentes, fueron 30 mil pesos que los donamos, hicimos un fondo de aproximadamente 100 mil pesos, regalamos mil, no, bueno, en esa primera ocasión 550 lentes y las señoras se nos acercaban y nos decían, ¿no? Que muchas gracias y que Dios los bendiga para todos y en eso se me acerca una señora y me dice, ya le dije a mi nieta que cuide bien sus lentes porque la señorita se dejó de comprar unos chones por querer ayudarte y nos dio mucha risa y que le dije, no, el que se quedó sin chones fue otro, ¿no? Y ahora más empezaron a reír y creo que eso es parte de lo que es, ¿no? Cuando uno se desprende de ciertas cosas es cuando después termina valorando pues cosas que, pues que en otro momento o la vida misma no nos pudiera haber otorgado. Y que la gente te lo agradece, ¿no? Que llegar y estar ahí y que te digan, ¿no? Muchas gracias, pues eso es lo que más llena, ¿no? Sentir ese cariño de la gente por lo poco que le estás dando.